Entonces, ¿está listo Kili? Hoy sí van a caer, papá. Hoy sí. Es que sí lo vamos a hacer, pero no ahora. Ahí va a estar eso. Sí, sin music, para más ocasión. Hoy sí, papá, hoy sí tienen que caer. No, 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 no. No vamos a pasar nosotros. No, 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 no. Ya vamos a ver después, pero ahorita hay que... Ahorita queremos verlas caer a ellas. Vaya. Ya, Norma. Primera, Norma. La Norma. Vaya. Ok, chicos, estamos listos. Tenemos a Norma. Público, por favor, a sus lugares. A gritar y a apoyar. Armando, cronómetro. Ahora es cronómetro, ¿verdad? Cronómetro, cronómetro. Vaya. Ahora sí. A la cuenta de tres. La Norma tiene posibilidades de pasar porque ella no ha caído. Es la que es más rápido, ha avanzado siempre. Así que comenzamos. A la una, a las dos. Ah, pero ponga la música, pues, porque en Sidney existe para el baile. Adelántelo, adelántelo. Ok, uno, dos, tres. Bailecito, ahí baile, baile, baile. Así, así. Ya, 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 suficiente. Vamos, avance. Si la ganas es para mí. Dale, bicha. Ahí va la vuelta, ahí va la vuelta. Así, rápido, correcto, correcto. Ahora, ¿dónde está Pollo? Los cinco pasos atrás. El baile y los cinco pasos atrás. Vamos, vamos. Más adelante, más adelante. Vaya, baile. Uno, dos. Es que le faltó el baile, Norma, le faltó el baile. Era baile y después los cinco pasos. Ah, pues. Es que era baile y cinco pasos atrás. Pero dele, pues dele, pues dele. Ya estuvo, ya bailó, ya bailó, ya bailó. Dele, dele, para adelante, para adelante. Vamos. Tiempo, Armando, tiempo, Armando, tiempo. 52 segundos. 52 segundos. Y el giro, 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 y, 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 y pasó. Calmado, calmado. Uno con seis. ¿Cuánto termino? Uno con treinta. Así que la norma pasa, papá. La norma pasó en seco. ¿Vale, pichar? ¿Vale a rolar? Vamos. Vamos. Vaya. Déjenme informarles, chicas, que la norma demostró que sí se puede. ¿Puedo ocupar los tacones de la norma? Sí. Hizo, hizo un minuto con seis segundos. O sea, que hay tiempo suficiente para que ustedes puedan lograrlo. Nomás de que tienen que estar seguros de lo que están haciendo y así como iba la norma. Casi corriendo. Aquí donde se puede, dele, casi corriendo. Aquí ya no es modelando. Aquí ya es así, rápido, rápido. Y los bailecitos, sí. Aquí bailecito, vuelta ya. Bailecito y después cinco pasos para atrás. Y después avanzan otra vez. Y allá en la punta, la última vuelta y ya ganaron. Bajadémosle, pues. Siguiente. Uno. Música. Uno, dos, tres. Baile, 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 baile. Avanse, avance, avance, avance. Avanse, avance. Vamos, nadie, vamos, nadie, vamos, nadie, vamos. Giro, 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 giro. Vamos, vamos. Veinte segundos. Vamos, 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 vamos. Baile, baile, baile. Baile y cinco pasos para atrás. Cinco para atrás, cinco para atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Avanse, avance, 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 avance. Dale. Vamos allá, y vos podén ahí. Vamos a empezar. Cuenta y dos segundos. Le puede ganar la norma todavía. Vuelta, 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 vuelta. Y avance, 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 avance. Y... Uy, la. Uno con seis. Uno con seis, empate. Uno con seis, punto treinta. Y en la otra? Era uno con seis, veinte. Uy, la. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la primera que era tan difícil, tan fácil, y se tardaron cinco minutos? Y ahorita. Y ahora que está más difícil, no quieren caer. ¡Por Dios! Hay que ir mañana con uno también. ¡My God! Hicieron los premios. Mal trabajo hicieron. ¡Vamosos! Vaya. Será que nadie quiere mojar. Resulta que, en este caso, hay un empate de uno con seis. Así es que, en la siguiente ronda, para saber quién va a ser primero ellas dos, tienen que darle otra corrida. Ellas dos, por ahorita, por ahorita. Si la Nayela lo hizo, quiere decir que cualquiera de ustedes gordas lo puede hacer. Así que déjale. Ve, sí. Aquí no se trata de modelar. Aquí se trata de ganar los premios, hija. Así que, a la una, a las dos, y a las tres. ¡Vamos, besura! ¡Vamos, besura! ¡Vamos, besura! ¡Vamos, besura! ¡Vamos, besura! ¡Vamos, besura! ¡Baile, baile, baile! ¡Baile, baile, baile! ¡Avanza, avance, avance! ¡Se dieron vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vamos, más rápido! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Avanza, avance, avance, avance! ¡Cinco, cinco, cinco! ¡Baila y cinco pasos para atrás! ¡Baile, baile, baile! ¡Baile, baile! ¡Cinco pasos atrás! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! cuatro cinco avance, avance, avance esta la vamos a votar vamos, Messi vamos, Messi vamos, vamos 45 segundos no se agarre, no se agarre vuelta, vuelta, vuelta rápido vuelta, vuelta vuelta, vuelta rápido, que cargada tarde uy, uy, uy y pasó uno con tres huela la que más se tardaba justo eso no es justo una contra la que más tardaba escuela uno con tres my god señoras y señores la vez hizo uno con tres un minuto con tres segundos la que tardaba cinco minutos hizo uno con tres vaya estela oye por los premios ya supera la vez y a la cuenta de 31 23 vuelta 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 avance 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 baile 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 y cinco pasos atrás 5 5 1 2 3 4 y 5 avance 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 pásenle 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 sin miedo sin miedo sin miedo bueno al fin tuvimos una víctima ok ok al fin al fin lo logramos vaya vaya chicos y chicas por fin y al fin cayó la primera eso lo que queremos a la cuenta de 3 1 2 3 uno 2 3 4 5 baile 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 está corriendo oa mire papá y cayó y cayó vaya así estamos viendo algo bueno algo bonito lo que tanto queríamos las ocasiones la ataca voy a la siguiente víctima siguiente víctima sienta víctima no no el diablo es cierto que está aflojando las cosas no se ha estado marica y se sienta la cantada diablo no seas tramposo marica no pero la que está haciendo eso vaya a la cuenta de está lista chistín está lista para bañarte vaya porque mira lo que tenés que hacer es concentrarte respirar profundo pensar en la fátima pensaba pensaba en lo que la fátima te hizo ahora si gana se lo haga a la fátima y la salud de ella